Hola amigos de Fotobikes, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a intentar sacar esta caja de eje de centro O copa que llaman, que está muy 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 dura Antes de que usted vea el video y diga oiga esto es un chambón y demás Vamos a hacer lo siguiente, con la herramienta de extraer esto vamos a hacerle fuerza Listo No afloja Yo le puedo meter aquí una palanca mayor pero no afloja Ya le he echado doble duda de 40 pero tampoco, listo Se le echó un poquito, ya la dejé en remojo y no Nada que afloja Entonces, la vieja confiable Coger una puntilla Más o menos ahí Con el hombre solo o alicate de presión Y coger un mazo Y empezar a darle golpes Y a ver Duro ¿Por qué le doy duro? Porque la bicicleta está en una chatarrería y demás Va a servir Pero esto tocarle, no consejo sino darle Duro Hacia la izquierda Afloja, listo Entonces Vamos a seguir dando duro A ver qué 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 cara hace Bueno, ahí está Tan duro Que no afloja O sea Lo que aquí hablo es de Verraco golpe Pero no No lo da Entonces Después de Varios majazos Dele 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 Vamos a Así con el martillo este Que es un poco Más liviano Pero esto sí no nació acá ¿Me oyeron? Otra Coger el hombre solo y tratar de Hacerle hacia la izquierda Esa copa Pero está Dura Dura, dura Se le puede ir dando por Todos los lados Pero está duro Está durísimo Vamos a ver ya Sigue durito Bueno, ya aflojó un poquito Creo que aflojó Bueno Llegando a este punto Ya usted dirá Bueno Fracasó Pero no Vamos a hacer lo siguiente Para no dejarlos a ustedes Ahí como En visto Como dice la canción Entonces Por este lado Lo mismo Aplicamos un poquito de W de 40 Y aquí sí toca con la Con la Con la Con la Con esta Y aquí le damos hacia la derecha Acuérdense que está Ahí está hacia flojo Miren Eso está duro Hacia la derecha Listo Y aquí vamos a ver Qué es lo que pasa Con qué no lo vas a encontrar Porque este Este eje de centro Está Podrido Así Hace mucho tiempo Por ahí en un tejado Recuerda que esta La copa de la derecha O sea De este lado De la bicicleta Afloja Hacia la derecha Ahí está saliendo Más Ahí salió Ahí salió Esto no se quedó ahí Esto no nació ahí Vamos a ver Con qué no encontramos Listo Mire, 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 mire eso Mire eso Mire Claro, pues un poco de tiempo En un tejado Que Que vamos a pedir Y Mire eso Es un eje Que es este Es un eje como Suntor No sé Es un eje Clasiquero Y vamos a sacar Esas Esas esferas Por allá Rotas Molidas Mire Vamos a sacarlas Por Cualquier ladito Bueno, me atrevería a decir que Este raco centro Está como podrido Pues sí, la pintura y eso Pero como que intentaron Entrerroscar esto Bueno Así queda la cosa Pero ya Por lo menos pudimos sacar el eje Entonces espero que el video les haya gustado Recuerden que Eso es por ¿Qué? Por Por la razón o por la fuerza Tratar de no bañar las roscas Pero sí Darle golpes contundentes Vamos a ver Cómo sacamos esta Pero por lo menos aquí ya nos bandeamos ¿Listo? Y nada Le vamos a seguir echando W40 Eso no nació allá Entonces espero el video les haya gustado Muchas gracias por verlo Por llegar hasta ese punto del video Si de pronto usted me llega a comentar Ah, eso es con herramienta Con una prensa Usted es muy chambón Pues bueno Es mi canal Y yo Eso es lo que yo puedo hacer Con mis conocimientos Le invito también al debate Que si usted tiene pronto Otra manera Pues me la hagas saber en los comentarios Recuerde Aquí abajito el corazoncito Donde me pueda apoyar Con 1 3 5 10 O 20 dólares Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!